Sí, el convenio es un convenio de cooperación de los varios que ya hemos firmado con la UCAMI desde el Ministerio de Salud de la Provincia y desde la Fundación Parque de la Salud. En este caso en particular lo que estamos haciendo es incorporar al internado rotatorio que es la fase final de entrenamiento práctico de los alumnos que están a punto de egresar como para que puedan rotar justamente por estos hospitales tanto del interior como de la ciudad capital. Son muchas instituciones que se han involucrado en la enseñanza académica que nos llena de orgullo también porque esto conlleva una tarea de autoauditoría por parte del ente en salud compartiendo mucho proceso asistencial con la Universidad Católica de las Misiones y este trabajo en conjunto llega después a un acuerdo en el cual nos permite hoy contar con instituciones para que los chicos, para que los alumnos vayan ya formándose en la última fase y ya poder egresar posteriormente a la formación ya de posgrado. ¿Cuál es la diferencia entre práctica y residencia? Bueno, la residencia es la especialización de un médico ya egresado de su formación de grado. Tiene que ser médico para poder aspirar a rendir un concurso a una residencia médica que es una de las formas de formación de posgrado, la mejor forma de formación de posgrado que existe en el mundo. La práctica médica es todavía parte de la currícula formativa de un médico antes de egresar. Incluso puede ser que haya rendido ya su última materia y posteriormente le queden las prácticas que son habitualmente aproximadamente 3 a 6 meses más dependiendo de la disponibilidad. Bueno, acá vimos muchos directores de hospitales de interior interesados en que vayan estos futuros profesionales a hacer las prácticas allí. ¿Cómo va a ser el tema de los costos? Porque no es lo mismo la práctica en posada que en el interior de la provincia. No, seguro, pero los hospitales justamente van a brindar un lugar donde vivir, donde habitar y la comida correspondiente a cada alumno que tenga que hacer la rotación. Bueno, independientemente si algún alumno elige algún lugar por una cuestión de que tenga familia o que sea ese lugar, no es obligatorio que esté dentro de la institución, puede estar en otro lugar. En este caso son 24, pero el convenio ya es para todos los años, ¿no? Seguro, sí, sí, sí. Esta es una parte de la primera promoción, después van a ir saliendo año a año distintos profesionales que son de nuestra provincia, que van a insertarse en los sistemas de residencia y posteriormente ya se insertarán seguramente al mercado privado y lo que más nos interesa por supuesto al sector de la salud pública. Personalmente les digo que estamos en una situación de emoción porque pensar que algún día íbamos a decir nuestros alumnos próximos médicos a tener que rotar por el interior, realmente créanme que tenemos que precisarnos un poco pero es la realidad, es la realidad y estos alumnos van a ingresar. Les doy dos tips, tres cositas muy simples antes que hable el señor Ministro y la Rectora. Les cuento que la carrera de Medicina es una carrera que está inserta dentro de la UCAMI, dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud. Así que cuando en realidad están estudiando Medicina, están dentro de la carrera de la Facultad de Ciencias de la Salud, al igual que un psicólogo, un licenciado en obstetricia o un licenciado en las actividades deportivas. El título son seis años, son seis años de duración la carrera y tiene básicamente un grupo de 80 alumnos que ustedes habrán visto. Me gustó recién cuando hablamos, antes de comenzar el acto, con algunos de los referentes que también tienen nuestros alumnos en la zona preparándolos o como parte del ingreso. Nuestro perfil de regresado, para ser más rápido, se los voy a mencionar acá. Creo que este es nuestro ADN, este es el médico que vamos a sacar, este es el producto final con todos los condimentos y ninguno de ellos es posible que falte para poder tener un profesional adecuado. Desde lo académico, total, nosotros nos basamos en las resoluciones que hace la asociación de la Facultad de Medicina de la Argentina, dentro de lo cual ya estamos inmersos. Eso se eleva al Ministerio de la Nación, Salud, y ellos dentro de esos estándares nos dicen cómo o qué cosas son los requisitos mínimos para enseñar medicina. Toda la medicina que se enseña acá es la medicina basada en la evidencia, por eso estamos conectados con el mundo, con la investigación y con la enseñanza de lo que se puede y se debe aprender medicina. Esto para nosotros es otro punto fundamental, los valores cristianos, la ética, el paciente y el médico como persona y el valor de la vida. Por lo tanto, un regresado nuestro, estos elementos los tiene que tener, los va a tener, pero por sentimiento, no por obligación. Se los enseñamos desde el primer día, dentro del ADN podemos decir que somos distintos en algo. La casa enseña seguridad del paciente, que es un pedido del mundo en cuanto a todos los procedimientos médicos tengan seguridad para los pacientes. Como cuando nació la universidad se pudo hacer un contenido transversal, así que en todas las materias, o en la mayoría de las materias, se enseña cómo cuidar a la gente.